Maestro Pepe de Vélez, ¿Cómo estás? Un saludo, un saludo de Ramiro, un saludo, un saludo de César Gutiérrez Priego, un saludo mío, ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, escuché a César, se lo replico, se lo devuelvo y a ti te mando un gran abrazo y pues ya, feliz 2024, ya estamos a unas horas. Sí, en realidad yo les decía en la mañana, estaba en una plática, les decíamos, estamos en cuenta regresiva para el dos mil a, para el dos mil veinticuatro y a propósito de la cuenta regresiva y de los migrantes que platicaba Ramiro, Ramiro, este, tenemos una caravana, Pepe, de seis mil migrantes caminando en Chiapas, van justo, justo a la frontera con Estados Unidos, no sé cuántos van a llegar, este, pero, pero tenemos una caravana, tenemos la visita a partir de mañana, ¿Cierto? A partir de mañana de del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ¿Qué nos espera para para los migrantes, la política migrante para el próximo año? Tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos elecciones en México, este, y tenemos a miles de migrantes queriendo salir de sus países en Centroamérica, en Sudamérica y también en en África, por ejemplo, en el Caribe, este, ¿Qué nos espera? Yo les digo, no es una entrevista con Pepe, en realidad es una charla con Pepe, que luego digo, este, siempre les digo, qué le voy a preguntar, pero hay que aprovechar a Pepe verdaderamente que es un, es un periodista, no solo de cincuenta años, que eso, este, es una cosa, sino un hombre que tiene una gran memoria, que estudia, que analiza, y que tiene todos los problemas del país en las manos prácticamente, porque todos los días vive, vive de eso, este, así que, ¿Qué nos espera en cuestiones migratorias, Pepe? Muchas gracias, Paco. Con Anthony Blinken viene el titular de seguridad nacional, que está Alejandro Mallorcas, y estamos hablando entonces de una, una misión fuerte, o sea, muy importante, representantes directísimos del presidente Joe Biden, y que van a ver de qué manera le quieren transferir a México la responsabilidad de la frontera sur de nuestro país, ¿no? Como que no quieren que les lleguen los migrantes a la frontera suya, la que da con el sur de México, con el norte de México, y quieren que, de alguna manera, México les haga el trabajo en la, a varios kilómetros, a miles de kilómetros, en la frontera con Centroamérica, y el Caribe. Entonces, creo que esa es la pretensión, es curioso, porque, eh, la caravana viene precisamente con ese pretexto, o sea, ellos están enterados, son, son gente informada, se moviliza, de acuerdo con lo que, lo que está ocurriendo en las noticias, en los anuncios, y estamos, eh, en el momento en que, eh, eh, se, se, se ubica a México como tercer país en, eh, peticiones de refugio, además de, en Estados Unidos, México mismo es un país al que se le solicita refugio, eh, hay 137 mil solicitudes de asilo, de, de, de haitianos, ¿no? Eh, bueno, sobre todo, 31% de haitianos de esos mil, de esos 137 mil, y estamos hablando de que solo Alemania y Estados Unidos tienen tantas peticiones de refugio. Entonces, obviamente, el tema de, de la migración, de cruza, de lado a lado, y de, de, de Golfo al Pacífico, todo el territorio nacional, porque en este momento estamos viendo la caravana, la más numerosa quizás en mucho tiempo, en, en el sur de, de México, pero, eh, seguramente vamos a ver, eh, vamos a seguir viendo esta forma de, de discriminación que ejercen desde el gobierno de Texas, ¿no? Incluso, por encima de la ley federal de los Estados Unidos, quieren, eh, poner, de condiciones, bollas, alambradas, eh, eh, cacería, pues, de, indocumentados, en la frontera de Texas con México. Entonces, realmente es un gran problema, y creo que le, van a, a tratar de sacar un, un provecho, en estos días, tanto Blinken como Mallorcas. Mira, nada más aprovechando eso, este, Trump intentó que México le hiciera el trabajo a Estados Unidos, hoy, este, Tony Blinken, Joe Biden, intentan lo mismo, es decir, este, la migración se va a convertir, y bueno, perdón, y tomando en cuenta las medidas como las de Greg Abbott en Texas, para poner, eh, para poner, eh, más obstáculos, para cruzar, en este caso, el río Bravo, boyas, alambres, con cercas, este, la, la, la migración, los migrantes se van a convertir, en el paso de los siguientes meses, este, en el tema central del electoral de Estados Unidos, en enero, tan pronto como el 3, 4 de enero, empiezan las elecciones primarias, así que vamos a ver migrantes, pero en, en serio, y, y políticas agresivas, y políticas agresivas de parte del, del Partido Republicano, y políticas agresivas de parte del Partido Demócrata. Sí, porque finalmente, la oferta que van a hacer en las campañas, tiene que ver con esta contención migratoria, ¿no? No, no les pueden ofrecer, no les pueden, eh, vamos a decir, publicitar en estas, eh, en esta propaganda de, de campaña política, que van a, a modificar las leyes para beneficiar a los migrantes. Eh, estamos muy lejos de que eso sea la, la política de Estados Unidos. Como tú bien dices, ¿no? Nada más, eh, era Trump el que nos quería dejar el trabajo, eh, que le toca a Estados Unidos, dejárselo a México, sino que, eh, los demócratas y yo y Biden también lo hacen. Ellos también buscan que, que México se haga cargo y que sea un país, eh, en donde se queden los migrantes, en donde no sigan más arriba, en donde, eh, nos utilicen como, también país de, de destino, no nada más de tránsito, sino de destino. Eh, creo que es un problema, el de la migración, siempre muy complicado. Ahora el propio Papa Francisco, eh, pues, eh, eh, mandó un mensaje para que los países, sobre todo de, de este continente, eh, traten de darle una salida. No, no sugiere alguna en particular, sino simplemente, eh, algo de compasión, algo de empatía, algo de, eh, que no perjudique a estas personas que migran, no porque ellas quieran, sino es por una necesidad, eh, sea económica, sea huyendo de la violencia de, de sus propios países, y no nada más de América Latina. Como tú bien mencionas, ¿no? Pues ya vienen muchísimos africanos, muchísima gente de, de Asia, de todos lados, y entonces estamos hablando de que México se ha convertido en un paso para muchísima gente de decenas de países del mundo. Entonces aquí ya, ya no es raro, eh, encontrarnos, eh, gente de, de Sudáfrica, de Nigeria, de, de, de muchos lugares, este, pasando por territorio mexicano. Ven cómo llegan, pero pasan por territorio mexicano. Entonces, creo que no nos, eh, espera nada halagüeño para, eh, esta, este próximo año, que como, como bien recuerdas, es, es electoral, eh, tanto en México como en Estados Unidos, y, eh, allá, pues no, eh, no van a ceder un ápice, ¿no? Porque no les conviene ante sus electores. Ah, Pepe, antes de que cambiemos de tema, cien mil, ciento diez mil millones para la guerra con Ucrania, el genocidio en Palestina, este, este, el, el presupuesto mayor de Estados Unidos en este contexto va para, para, para la Ucrania, porque, ah, sería, sería catastrófico para Biden perder la guerra, la guerra con Rusia, en realidad es una guerra con Rusia, este, sería catastrófico a perder el apoyo de la comunidad judía, así que, prácticamente dejan a los migrantes al garete, no con unas pequeñas cantidades que hay por ahí, pero todo el presupuesto es armamentista en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, siempre los Estados Unidos, este, parece que les interesan más los, los problemas lejanos, ¿no?, geográficamente, eh, porque también cuando, eh, querían aplicar, eh, ayudas a, a, a nivel, eh, latinoamericano, sobre todo centroamericano, eh, no representaban ni siquiera el, dos por ciento de todo el dinero que le distraen a las guerras lejanas, ¿no?, a Irán, a Afganistán, eh, en Irak, ¿no?, entonces, eh, parece que es una tendencia de los Estados Unidos de, de irse muy lejos, ¿por qué?, porque se creen, pues, los policías del mundo, no nada más de esta parte del continente, y mientras aquí, eh, le quieren endilgar todo el problema migratorio, eh, de manera unilateral, a un país como México, que comparte, eh, esta, frontera tan porosa de más de, de mil y cuatrocientos kilómetros, eh, entre, la potencia y nosotros como país, subdesarrollado, y, este, siempre, siempre es, el, la, lleva esa carga, de, de responsabilidad para el vecino del sur, como si él tuviera la culpa de toda la migración de todos los países que pasan por aquí, y, que ellos no tuvieran ninguna responsabilidad, ¿no?, como lo estamos viendo con esta, este, pues, esta política de los demócratas que cada vez se parece más a la de los republicanos en cuanto a la migración. Pepe, este, no, tenemos, de veras, un panorama con los migrantes bastante fuerte, la narrativa, la narrativa va a ser muy complicada, este, ¿por qué? Porque, ¿cómo cambias una narrativa cuando tiene una guerra en Estados Unidos, en Ucrania, cuando tienen el, el genocidio en Palestina, ¿cómo cambias la narrativa de la guerra? este, pues, solo enfocarte a los migrantes, así que vamos a tener, este, migrantes, migrantes para, para un buen rato, pero además, no solo yo digo, mire, de narrativa, sino que se han pasado los hechos, lo que, las leyes que acaba de promulgar la semana pasada el gobernador de Texas, Greg Abbott, abren la puerta, lo que decía Pepe, es una cacería abierta, una cacería indiscriminada, así que vamos a, a tener a los migrantes en el centro del corazón, o en el corazón de las campañas de Estados Unidos, pero, bueno, de, vamos a tenerlo, tenemos a Pepe, que aprovecharon otras cosas, y mire, tenemos un dato aterrador que nos dejaba Pepe, este, para las previsiones de hoy, si se cuenta desde dos mil veinte, dos mil ciento treinta masacres o matanzas colectivas en este país, Pepe, este, es como para dar miedo, ¿no? Sí, absolutamente, hay que partir de la definición misma que se le da, que le da esta organización causa en común a lo que es masacre, o sea, es a partir de, la, el asesinato, eh, colectivo de tres o más personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo muy serio, porque, pues, están más allá de los homicidios dolosos, aislados, o individuales, sino, se ataca a personas en grupo, ¿no? Lo estamos viendo muy recientemente, otra vez, en, en, en Salamanca, en Celaya, en todo Guanajuato, ¿no? y, este, el, el recuento de causa en común, hay que entender que tiene sus propios intereses esta organización, pero eso no le quita verdad, no le quita puntualidad a las cifras que maneja, sobre todo a partir de noticias que se publican, o sea, no es, no es, no es ni siquiera un tema que estén dando las fiscalías y las procuradurías, sino es un seguimiento de, de las publicaciones, ¿no? De, de todo tipo, ¿no? Eh, ellos mismos lo llaman un, este mosaico de, de dolor y de crueldad, porque, primero, en Guanajuato, eh, hasta septiembre, o sea, todo el año hasta septiembre, había, eh, trescientos cincuenta y cinco masacres, cuarenta y cuatro en Guanajuato, treinta y ocho, eh, en Guerrero, treinta y tres en Zacatecas, y, eh, veinticinco Chihuahua, pero, estamos hablando de los, eh, lugares primeros en esas masacres, y, este, como tú decías, desde dos mil veinte para acá, que es cuando empieza a ser el trabajo causa en común, eh, se cuentan dos mil, mil ciento treinta masacres, eh, si contamos hasta diciembre, hacen una renovación de la cifra, y llegan a cuatrocientos veinticinete, quiere decir, más de una por día, en todo el país, ¿no? Entonces, es realmente muy preocupante, ¿no? Me parece que, que tiene que ver con, con un, este, pues, acostumbramiento, que se, que nace de la impunidad, si una masacre, no se soluciona, no se, capturan los culpables, no se, descubre quienes fueron, eh, y se les persigue, eh, difícilmente, como no ha ocurrido mucho, en Guanajuato, todo, casi todas permanecen impunes, ¿no? Pues difícilmente vas a frenar, este, esta tendencia tan, tan terrible, ¿no? Este, en, en el país, y sobre todo en ciertos estados, ¿no? Estados que, por cierto, dos de ellos los gobierna el Partido de Acción Nacional, pero dos los gobierna Morena, ¿no? Estamos hablando de Guanajuato, y Chihuahua, Guerrero, y Zacatecas, es dos y dos, ¿no? Entonces, eh, creo que, eh, es interesante el recuento que se hace, es un, 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 informe de, aproximadamente 15 páginas, porque no nada más se refiere a las masacres, a, a los diarios, a los medios de, de internet, les llamó la atención que fueran las masacres, pero, hay otro, otra galería del horror, que ellos le llaman, porque, estamos hablando de, la clasificación de atrocidades, ¿qué son las atrocidades? Pues, torturas, mutilación, destrucción de cadáveres, descuartizamientos, ¿no? Eh, entonces, eh, estamos hablando de, eh, cerca de 5 mil, cuando sumas, los casos de tortura, los, eh, feminicidios con crueldad extrema, la mutilación, la, la, la destrucción de cuerpos, ¿no? Eh, cuando sumas, actos violentos contra la autoridad, eh, casos de, violación agravada, eh, hallazgo de fosas clandestinas, asesinatos de niños y adolescentes, eh, gente calcinada, ya hemos visto en, dentro de vehículos o en sus casas, ¿no? Asesinatos de funcionarios, intentos de luchamiento, y actos, también de violencia contra los migrantes, ¿no? Es, todo este recuento que hace Causa en Común, eh, tiene que ver con violencias diferentes, ¿no? La violencia criminal propiamente, la violencia de género, la violencia comunitaria, la violencia social, que muchas veces, esto lo destaca, tienen, como autores, como perpetradores, a personas que no son parte de los grupos criminales, entonces, ¿de qué estamos hablando? De una especie de contaminación, de los modus operandi de la criminalidad, hacia la sociedad, hacia, eh, los hogares, o hacia los, las comunidades, y que no necesariamente, se les pueden atribuir, a grupos de delincuencia organizada, eso es gravísimo. Ah, sí, fíjese lo que comenta Pepe, sí, tiene razón, es gravísimo, yo, ah, sostengo, casi en, cada entrevista que me hacen, cuando se refiere al tema, que, de pronto, me asusta, sí, como a todo mundo, la violencia de los cárteles del crimen, de los cárteles del narcotráfico, o las organizaciones del crimen organizado, que de pronto parece lo mismo, pero no, pero bueno, me asusta esa gran violencia, pero yo digo, de pronto, este, reportear esa, ese tipo de violencia, resulta muy atractivo, porque nos dejan noticias de ocho columnas, nos hace a los periodistas ver muy bien, pero siempre digo, hay otro tipo de violencia, que me asusta más, y es esta clase de violencia, de que habla Pepe, tenemos un problema estructural, una violencia del fuero común, que no vemos, pero como, cuando se hacen recuentos, como este de causa común, vemos todo lo que representa, así que este, de pronto, yo sostengo que urge reconstruir el tejido social, de un país, que dejaron, o que violentaron, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox, hacia atrás, podemos ir hasta Luis Eche, bueno, podemos ir todavía más atrás, todos los presidentes civiles, y que nunca se preocuparon, por crear una, una, policía nacional, civil nacional, de carrera, nunca se preocuparon, por los ingresos, se convirtió en un país, de impunidad, este, ¿cómo reconstruimos, Pepe, cómo reconstruimos, el tejido, social, de un país, que, que viene deteriorándose, desde 1946, cuando empiezan, las presidencias civiles? Claro, primero, quería comentar, que, esta, esta violencia, se transmina, vamos a decir, por el ejemplo, porque, si hay impunidad, por ejemplo, los feminicidios, a los, compañeros, esposos, amantes, en algunos hogares, o en algunos, este, en algunas parejas, desavenidas, resulta, lo más fácil, este, victimizar, a su propia pareja, para, que se, sospeche de otros, para incorporarla, a las cifras generales, esto se empezó a ver, en Ciudad Juárez, en los años 90, que, a los feminicidios, que se hicieron, mundialmente famosos, desgraciadamente, de Ciudad Juárez, se sumaron, los que cometían, los propios compañeros, ¿no? Entonces, esto, que quiere decir, que, no hay, una buena consecuencia, de la impunidad, sino, precisamente, llama, a la imitación, una imitación, absurda, pero es una imitación, para, que, se pierda, en, en, en la multitud, de crímenes, contra, contra las, mujeres, en esa época, no se les llamaba, todavía, feminicidios, pero se les, se empezó, justamente, a llamar, feminicidios, a partir de lo que pasaba, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, particularmente, donde, las mujeres, eran las que, cubrían las plazas, de trabajo, porque, el tipo de, de ocupación, tenía que ver, más, con, con, mujeres, que con, con hombres, maquila, ciertos, trabajos, de, 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 que, de, de, los maridos encargados del hogar, mientras las mujeres salían a trabajar y empezaron durante el gobierno panista de Francisco Barrio a criminalizarlas por el hecho de, pues, algún día irse a tomar una cerveza o usar minifalda o simplemente salir a la calle porque para muchos machos la mujer debe quedarse en su casa, pero no era el asunto en Ciudad Juárez, ¿por qué? porque la estructura misma del empleo ocupaba más mujeres que hombres, pero en fin, creo que tiene que ver todo esto con la descomposición del tejido social que no se tarda en recomponer un día para el otro es algo a largo plazo, algo que se tiene que ir construyendo, algo que ya se debería estar construyendo en este momento como igual, en parejo, en paralelo, con las oportunidades para los jóvenes para que o estudien o trabajen y no tengan la tentación de incorporarse a grupos delincuenciales, ¿no? porque esa es la otra parte, ¿no? además de la proliferación de las violencias, están incorporándose a grupos criminales ya organizados, ¿no? que es muy diferente hay que hacer un apunte aquí, estamos hablando de violencias curiosamente que no son las ejercidas por la autoridad digo, no es que no las ejerzan, pero digo, no están contempladas en este recuento aquí sí está hablando de violencias de los propios ciudadanos y de grupos criminales no se está hablando de la violencia que ejercen eventualmente también policías elementos de la marina y del ejército entonces, creo yo que va a costar mucho trabajo revertir esta pues primero herencia, pero ya no tanto, ya no es herencia ya es un tema que toca al sexenio que se está terminando y que no pudo frenar de una manera visible aunque las estadísticas que maneja la autoridad la Secretaría de Seguridad Pública particularmente eh, federal eh, parecen indicar que sí se redujo un poco el homicidio doloso sí se redujo un poco otro tipo de 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 delitos pero no no algo que se sintiera no algo que la gente perciba y desgraciadamente pues la percepción es la que priva la percepción está por encima de la realidad misma, ¿no? ah, sí fíjese lo que dice Pepe es bien importante eh, violencia por imitación yo recuerdo mucho en dos mil a siete dos mil ocho empezaron a publicarse libros sobre el asesinato de mujeres que después tipificó según las características como feminicidio este a todo todo mundo se enfocó en Ciudad Juárez pero había poblaciones por ejemplo que yo trabajé en el centro de México como Tlanepantlan Naucalpan Toluca que tenían eh mayor número de feminicidios que Ciudad Juárez es decir la impunidad la eh dio paso a la imitación y a otras características va pues un país machista aprendió rápido y la impunidad aprendió más así que hoy una de las tareas principales es reconstruir el tejido social que eso no es fácil eso no es un tema que digamos mañana porque se requiere sí ciertamente apoyo a los jóvenes apoyo a los adultos mayores apoyo a los apoyo a todo mundo eh aumentos salariales pero también requiere ofertas ofertas culturales ofertas de entretenimiento ofertas educativas que prácticamente de Peña para para atrás se olvidaron se dejaron al garete e incluye mucho de la corrupción este Pepe cambiar esto va a ser complicadísimo para el próximo gobierno no absolutamente creo que va a ser el principal reto quizá incluso más más complicado que la situación económica porque a la gente le preocupa pues el dinero para vivir para poder mantener pues más o menos de manera por lo menos con los mínimos de bienestar a su familia pero eso sí está en sus manos y puede tener dos trabajos y puede tal vez incorporarse al 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 ambulantaje o buscar buscar salidas o que trabajen varios en la familia etcétera pero la violencia como la como la disminuyes tú no bueno claro hay que hacer trabajo en la casa hay que hacer trabajo en la escuela tú mencionaste opciones culturales opciones educativas yo creo que la la educación a los niños desde ahora en contra de la violencia es importantísima o sea no no permitir que el bullying por ejemplo sea la pan de todos los días en en las escuelas primarias o secundarias ¿no? y que se les inculque valores diferentes o valores que trasciendan este lo lo que está pasando para que con el con los años se pueda componer por eso decíamos es muy difícil no es de la noche a la mañana hay que hacer un trabajo muy muy importante pues cursos para padres también de cómo de cómo educar a sus hijos de cómo sacarlos de este tobogán de violencia etcétera ¿no? y y bueno y en la parte institucional ya mencionaba Paco cómo se ha sido ha sido imposible que las autoridades tengan las policías que mereceríamos nosotros ¿no? desgraciadamente se ha tenido que recurrir y yo lo lamento muchísimo no me gusta a mí a una militarización o a una forma semi militar o como la Guardia Nacional que se dice que originalmente iban a ser civiles pero se ha recurrido a este recurso o sea a este auxilio de las fuerzas armadas y de la marina para suplir las deficiencias de policías que no logran superar las pruebas de confianza cada vez que se las hacen ¿no? siempre cualquier estado que uno tome puede ser Sinaloa puede ser Chihuahua puede ser Veracruz siempre las policías terminan siendo reprobadas en su mayoría ¿por qué? porque no hay esta preparación para las policías se improvisan se toma cualquier persona que requiere un empleo y da lo mismo que se lo den de agente de tránsito en una esquina dirigiendo a los vehículos que investigar delitos ¿no? y eso eso es otra cosa son cosas diferentes y creo que no hemos logrado en décadas tener las policías adecuadas así miren lo que plantea Pepe es bien interesante les voy a platicar yo lo he dicho al aire siempre yo soy de familia policía mi padre fue un policía algunos de mis hermanos fueron policías este yo recuerdo mucho por ejemplo en los setentas y después cuando llega el negro durazo lo que hacían por ejemplo para tener policías es que iban a muchos municipios a muchos poblados alejados y hacían una especie de leva una especie de levantamiento de campesinos lo digo con mucho respeto de trabajadores de la construcción los levantaban bueno no era secuestro no era nada eran ofertas de trabajo pero para mí siempre fue una leva este los montaban en camiones los trepaban en camiones los traían a la ciudad de México y así 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 organizaban la policía así la crecían en números ahí y luego tuvimos bueno hemos tenido una serie de personajes directores de la policía no solo en la ciudad de México o el distrito federal antes en todos los estados en todos los estados en los grandes municipios con personas que nunca estuvieron capacitadas para dirigir a la policía o hacían lo mismo que hacían la policía del distrito federal entonces recurrían a la leva para para montar su policía así que es un problema de económico cultural que tiene todo educativo formativo tiene todo este y que nos va a costar del que nos va a costar mucho trabajo salir pero esperemos que que lo hagamos Pepe algo que se me haya quedado algo que con que te quedas con que nos dejas y recuerde a Pepe solo lo puede encontrar aquí con nosotros claro en otros lugares donde lo entrevisten pero sin censura que a mí siempre me da mucho gusto platicar con Pepe Reveles mira me estaba acordando justamente de que tal vez las policías digamos de la época que mencionas de Durazo por ejemplo eran eran corruptas pero tenían una una eficiencia más o menos aceptable porque lo que hacían era ligarse a las bandas a las bandas de la época aquí en la Ciudad de México por ejemplo la banda de Portales las bandas de Tacuba de algunos lugares que conocían muy bien los agentes porque eran como como que los tenían bajo su férula a los delincuentes muy bien localizados y también desde las cárceles y desde ahí iniciaban las investigaciones y tenían buenos resultados ofrecían buenos resultados de pronto pero eso ya no está ocurriendo ya ni siquiera hay esa sensación de una policía de proximidad a la que se aspiró en tiempos de Samuel del Villar por ejemplo como procurador de justicia de la Ciudad de México porque en otros países se ha demostrado que esa policía de proximidad policía de barrio que tú sabes dónde viven qué hacen qué familia tienen y que y que no vienen digamos de cualquier estado de Puebla de Veracruz de Oaxaca de Sinaloa de Chihuahua de donde sea a incorporarse como policías a la Ciudad de México pues no van a no van a servir porque no conocen el entorno no están compenetrados cómo vas a meterlos en Tepito por ejemplo en Tepito hay que saber cómo cómo operan las bandas cómo se meten en las vecindades cómo cómo se manejan los trailers robados etcétera etcétera y eso sólo lo pueden hacer personas que vivan en el barrio que estén cerca de la gente y que de esa manera puedan servir y también al revés que la gente tenga la confianza en ellos para poder pedirles auxilio y no pedírselo a gente ajena que que ni es de este lugar ni tampoco puede responder porque no conoce no tiene el antecedente no tiene la vivencia no tiene la familiaridad con la ciudadanía entonces creo la policía de proximidad es una de las muy numerosas salidas que puede haber para las policías y que cuiden pues lo que lo que más está a la mano y en la preocupación de la gente sus intereses personales sus hogares su economía su posibilidad de salir a la calle y caminar sin correr el riesgo de de sufrir cualquier agresión yo miren le agradezco muchísimo a Pepe de veras este soy infinitamente agradecido con Pepe Rebeles por todo lo que sabe todo lo que aporta yo antes de que te despida Pepe y te despidas yo te te mando un abrazote de año nuevo con mis mejores deseos un abrazo al público de Sin Censura así que Pepe muchísimas gracias por este dos mil veintitrés y de antemano te deseo de veras un abrazote de fin te envío un abrazote de fin de año y de principio dos mil veinticuatro yo te mando este abrazo y felicitaciones a toda la audiencia que la gente pues transcurra pues el el fin de año y el inicio del próximo no pues en paz sin violencia con la mira puesta en el futuro en donde vamos a tener la responsabilidad de de recomponer las cosas ¿no? yo creo que lo puedo decir sin ningún ambaje ¿no? yo creo que va a continuar el trabajo de la cuarta transformación pero aunque ganara otra opción tienen la misma el mismo reto o sea hacer que la seguridad sea realmente segura y que se sienta que la gente la perciba que no esté esperando años y años para que las cosas se compongan sino que empiecen a componerse pero ya Pepe pues muchas gracias muchas gracias este buen año aunque es hasta hasta el hasta el domingo domingo para amanecer lunes cierto el fin de año el lunes es uno de enero de 2024 yo me quedo un rato me quedo un rato pero muchísimas gracias Pepe o más bien unos minutos para despedir pero muchísimas gracias pásala bien con tu familia por favor yo este te deseo lo mejor para 2024 muchas gracias este y por favor usted muchas gracias yo les confieso nunca pensé llegar yo lo he dicho nunca pensé conducir un programa siempre le he tenido miedo al micrófono me sigue dando miedo no crean que no me sigue dando miedo yo entiendo que estar frente al micrófono frente a la pantalla es una gran responsabilidad entiendo el derecho a la información el derecho como un como un derecho humano como un derecho humano lo entiendo en su amplitud así que me sigue dando miedo pero le agradezco mucho a Vicente le agradezco mucho a Toño Luis a todo sin censura que está ahí atrás que nunca nunca hablamos de ellos pero que hacen posible que lleguemos a ustedes no sé si voy a estar en los siguientes días aquí frente a ustedes pero si no estoy yo les deseo de veras un gran gran este inicio 2024 y agradecido porque he llegado he llegado este sin saber que iba a conducir algún programa así que les agradezco mucho pasenla bien con su familia por favor quienes se vayan a divertir diviértanse bien diviértanse bien somos somos también así como somos un pueblo asumido en la violencia de pronto también somos un pueblo muy generoso y somos un pueblo que merece descansar que merece atenderse fin de año a reiniciar recomponer yo lo hago cada fin de año no sé cuánto cumplo nunca lo mido inmediato sino hasta después este año me ha dado mucho más de lo que pedí y les agradezco a ustedes así nos vemos nos despediremos ya jueves o viernes si no de antemano buen año para toda la familia sin censura buen año para toda la gente que está aquí atrás sin censura haciendo posible estos programas a Vicente un abrazote Toño igual a todos ustedes muchas gracias buenas tardes de otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura hay quien tiene remedio y hay medios sin cura hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaro una guerra abierta a la cultura hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura sincero sin pero sin miedo y sin censura y sin Gracias.